Fuiste para mí el maestro que jamás olvidaré Ese fiel y gran amigo, el que sigue aún en mi ser De quien aprendí mil cosas y otras tantas por hacer La que espera todo el tiempo como lluvia por caer Juan Alberto yo recuerdo como guiaste mi camino Creador de mi destino me enseñaste a caminar A esta altura de mi vida habitas en mi memoria Como si fuera la historia de una música ancestral Como mi amigo del alma Juan Alberto te recuerdo Respetando como nadie El quehacer de los demás Productor de un gran talento Que premiaba lo que hacías Como parte de mi vida regalabas al hablar Fuiste el profesor de tantas ilusiones de mi vida Y conmigo compartías la alegría de aprobar Tu apellido significa Amigo fiel, guapo y sincero Hombre bueno y verdadero A la hora de la verdad Que tengas la pregunta QueVISCIA Música 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 Música